...estallar, moviendo las caderas, vuelve la canción del verano, en Buenos Aires, tallar, moviendo las caderas... Muy buenas tardes, bienvenidos a la playa de la ciudad, acá en el Parque Roca. Estamos con toda la familia y todos los chicos, ¿qué dicen? ¡Tala! Tenemos agua por todos lados, tenemos sombrilla, tenemos arena, tenemos de todo para disfrutar. Así que nos esperamos acá, en Escaladay, 27 de febrero, todos los días. Es la primera vez que venimos, así que recién estamos conociendo, nos pareció muy lindo, muy tranquilo, muy agradable el lugar. Mi papá trabaja por acá, es taxista y nos dijo sobre eso y nos trajo el año pasado y como supimos que hoy se han estado de vuelta, así que nos vinimos. Sí, podemos poner a los varones al fútbol, al gole y al tenis, podemos jugar. Y para los chicos es algo económico, para la persona que más o menos está en poca situación económica baja, está bueno porque tienen varias actividades y es lindo, les gusta, los entretiene dentro de todo. Por este calor en casa es imposible también quedarse. No, me parece que es muy lindo y que está bueno para venir con la familia y lo conocí porque mi amiga me trajo. Vuelve el gole y con la bikini y el placer de salir sin billetera, vuelve esa sensación que se sienten los pies, los pies, los pies. Y descansar un poco y descansar un poquito también. Yo es la primera vez que vengo. Ellas vienen todo el día. Yo es la primera vez que vengo. Enero y febrero hasta el 28 de febrero estamos, hay magos, hay recitales, hay malabaristas, hay de todo, hay arena por sobre todas las cosas y mucho sol, mucho sol. Nos están tocando unos días preciosos, unos días hermosos. ¿Y cómo decimos a la tele? Vuelve la canción. Vuelve la canción del verano, en Buenos Aires, playa. Y vinimos encantados, nos quedamos encantados y le agradecemos mucho a Macri. Soy muy agradecida, me encanta la playa. El año pasado también vinimos. Los más chiquitos pueden disfrutar la cancha de volei, una cancha de fútbol de arena, donde entrena la selección argentina de fútbol de arena. Tienen duchas donde se pueden bañar, tienen un lugar con inflables para los más chiquititos. Y para los adultos, hay clases de gimnasia aeróbica, hay un sector de lectura donde retiran libros prestados. Es un lugar para que se divierta toda la familia. Vuelve el mole, con la bikini, el placer de salir sin billetera. Vuelve esa sensación que se siente a los pies. Vuelve la canción del verano, en Buenos Aires, allá, moviendo las caderas. Vuelve la canción del verano. Muy bien, la verdad que perfecto. La gente que no se puede ir a veraniar, caso mío que soy diario, perfecto. Me vengo después de la doble tarde y una propuesta bárbaro. Es recomendable, obviamente, sí, sí. Porque tenés sombrillas. También hay que tener en cuenta que es gratis. Es una cosa que hoy por hoy es importante eso. Aparte es un lugar muy lindo y está cerca. Nosotros, viniendo desde provincia, nos queda cerca también. Sí, vinimos en auto, pero me dieron un volante el otro día que hay un colectivo que te dejo acá en la puerta. Así que, bueno, nos vendremos más seguido. El año pasado, vieron más de 300.000 personas. Este año, si no viniste, no te lo podés perder. Esto es Buenos Aires Playa. Vuelve la canción del verano. En Buenos Aires Playa.